Es la única manera de ser escuchados, enfermos, decaídos, las personas que aún pueden mantenerse de pie. Otros enviaron a sus familiares al Parque Calderón Centro de Cuenca para reclamar el pago de sus tratamientos. Todo dicho, lamentando, porque ahorita es de lamentar, porque empresariamente no hacen nada. Tenga piedad, tenga corazón de ver cómo están esos pobres pacientes. Que cancelen por favor, porque es nuestro modo de vida, es nuestro modo de vida. Esperemos que les toquen el corazón y que nos ayuden. Son más de 250 pacientes con insuficiencia renal, entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Derivados de casas de salud del Ministerio de Salud Pública y Seguridad Social, a la Unidad de Servicios Renales del Austro Unirreas, en la capital Azuaya. Más de 4 millones de dólares, solamente con Unirreas. Aproximadamente desde el 2019 abarca estas deudas. Si no tenemos recursos, si no tenemos ni un solo centavo, mal podemos nosotros hacer milagros para continuar dando el servicio. Ese es el problema, nos están empujando allá. Es una de las medidas ante la insensibilidad de un gobierno, que se supone sabe que son personas que necesitan un tratamiento tres veces por semana. Cada uno por un tiempo de cuatro horas. No podemos dejarnos de hacer. Si nos hacemos, después de unos tres, cuatro días subimos de peso y no se... Hay muchos problemas que nos puede dar, como el agua puede irse al pulmón. Es algo que necesitamos para vivir. O sea, quiero que entiendan que esto se sepa el mundo entero, de que quienes nos realizamos es la vida misma para nosotros, como usted su oxígeno. Unirreas, por su parte, comenta que siempre ha habido moratoria, pero de esta magnitud es la primera vez. Liliana Llanes, Unción Televisión.